¿Cómo se está preparando los jóvenes para la creación de pymes que se desarrollen en su propia empresa? Porque es importante que los jóvenes desarrollen y sean agentes de cambio en su comunidad. Y por eso la ministra ha venido desarrollando algunos programas en esa fase, para que los jóvenes dominicanos tengan la capacidad de emprender y de crear sus propios negocios. Porque como vemos, nosotros como República Dominicana tenemos muchas personas que andan detrás de empleo, detrás de trabajo. Entonces no hay capacidad para tantas personas. Y lo que tenemos que hacer como jóvenes es emprender y crear nuestras propias empresas.